Compañeras, compañeros, igual que hemos hecho delante de este momento de trabajo de Cataluña, vamos a entregar la misma carta que leímos antes. Cuando va que haremos un parlamento respecto de la situación del convenio, ya os anticipo lo que creo que compartimos y es que somos un referente cada día más, no solo en el sector del metal, lo estamos siendo ante ese sindicalismo ya no de pacto sino de rendición por mantener sus condiciones sin importarle para nada los intereses de los 180.000 compañeros y compañeras que trabajamos en el sector del metal. El parlamento será después. Voy a subir la carta, espero que en este caso tengan sello para el civil porque si es solo la firma ya hemos aclarado antes que no nos valía.